Mi nombre es Sebastián Cazón, soy el CEO de Itego GPS. Somos distribuidores exclusivos de Quakelink en Argentina. Desde el año 2015, que trabajamos junto con la compañía en diferentes proyectos y hemos crecido de la mano de Quakelink en todo el país, desarrollando no solo verticales de proyectos, sino también verticales de servicios masivos para empresas, integradores, empresas de monitoreo y de rastreo de activos. Hoy también, en el mercado de activos no convencionales. Buenas tardes, ¿cómo están? Soy Luis Orozco, ustedes ya me conocen. Es un gusto estar aquí en la Expo Seguridad 2024 con mi buen amigo y distribuidor exclusivo de la Argentina, Sebastián Cazón, de Itego GPS. Bueno, con nuestro partner Itego GPS hemos venido trabajando desde 2015. Nació el proyecto de crear una distribuidora en la República de Argentina y ha venido funcionando muy bien. Hemos hecho una gran alianza estratégica. Hemos estado trabajando como socios comerciales en épocas buenas y no muy buenas y seguimos trabajando y dándolo mejor con nuestros partners. Sebastián, ¿nos puede comentar un poquito más sobre el tema de Itego en la Argentina, sobre la situación de la empresa en la Argentina? Por favor, comentalo, Sebastián. Bueno, Luis, sí, como vos decías, hemos trabajado de la mano. La verdad que dentro de Quaking somos como una familia, nos sentimos familia. En esos términos, la Argentina ha pasado por situaciones y pasa por situaciones difíciles y complicadas que la hemos podido sortear y llevar adelante con un trabajo mancomunado y en equipo con Quaking. Nos sentimos muy a gusto trabajando con ellos. Creemos que ellos son con nosotros también, que formamos parte de una misma familia que tiene un proyecto en común y el proyecto es hacer crecer la marca y la presencia de la marca en el país. Y bueno, este desarrollo nos llevó a ir creciendo año tras año, no solo en volumen, sino también en estructura. Y con todo el soporte de la marca o de la fábrica de Quaking atrás, nuestra estructura también fue creciendo de la mano del negocio. Y hoy estamos, la verdad, que en una situación en Argentina como marca muy, muy, muy importante en términos de volumen y en términos de servicio al cliente. Nos preocupamos mucho, tanto Quaking como nosotros, en que el cliente no tenga un vendedor de productos, sino que tenga un partner de soluciones. En eso trabajamos muy bien. Justo, justo esa es la filosofía tanto de Quaking como de nuestros partners. No solamente entregar productos, sino hacer familias, sino hacer aliados estratégicos para un largo rato. En eso estamos trabajando y en eso siempre nos vemos con las compañías que hacemos alianza. Y con TengoGPS ha sido una muy buena y magnífica relación. Y ahora Sebastián, cuéntame un poquito sobre el producto GD58LAU. ¿Cómo te va con él en Argentina? Bien, el producto es un producto relativamente nuevo. La verdad que es uno de los productos más importantes para nosotros, porque es un producto muy versátil para diferentes aplicaciones, que tiene obviamente un costo asociado que es muy bueno para lo que es ese vertical de productos y que te permite adaptarlo a diferentes tipos de proyectos, tanto para los proyectos masivos como para proyectos que requieran funcionalidades más específicas que puedan ser adaptados. Es un equipo que trabaja multirred, decimos nosotros, con red 4, 3 y 2G. Se adapta a cualquier red. Nosotros sabemos que el tema de la red de comunicación es un problema. Hoy en Argentina la inestabilidad de las redes de comunicación son un problema y es un producto que viene a resolver ese problema que hoy tienen las compañías en Argentina. El problema de la conectividad, más allá de las funcionalidades y de lo compacto que es el producto, el dispositivo en sí. Justo. Justo. Sebastián, este producto, en términos de ser un producto de entrada y después poderlo hacer un producto con mayores aplicaciones, ¿te ha funcionado? Cuéntame cómo puede ser esta versatilidad del producto. Claro, en base a la versatilidad es un producto que para poder ingresar en lo que nosotros llamamos servicio de rastreo básico, es un producto ideal, pero que permite ir subiendo escalones. Y en ese subir escalones, la conectividad Bluetooth, de poder conectarle toda la gama de accesorios que es muy grande de Bluetooth de QuickLink, nos da la posibilidad de hacer upgrade de servicios, que las compañías puedan dar upgrade de servicios a sus clientes sin necesidad de reemplazar el equipo, sin necesidad. Por supuesto, tenemos otros modelos de equipos que cubren otras necesidades, otros verticales, pero el GBS 58LAU, la verdad que nos da esa posibilidad de poder ingresar al mercado, le da a nuestra compañía y poder hacer el upgrade de manera dinámica sin tener que ir a un reemplazo de tecnología. En esos términos, hemos desarrollado muchos proyectos, muchos proyectos en los que han escalado el servicio al cliente, siempre con el mismo dispositivo. Es decir, Sebas, que podemos ofrecer un servicio de entrada básico con este dispositivo y después, conforme las necesidades del cliente van pidiendo más servicios, podemos escalarlos sin necesidad de cambiar de equipo. Exactamente, esa es la versatilidad que nosotros llamamos, sin lugar a dudas que es un equipo compacto, que es un equipo con un costo realmente atractivo, pero para nosotros lo más importante es eso, el poder generar upgrades o poder escalar en servicios, que nuestro cliente, el integrador o el prestador de servicios no tenga que generar un costo adicional, pero sí pueda generar un revenue adicional con la misma inversión. Claro, que realmente es un diferenciador muy importante que tienes contra tu competencia, de que tengas un producto básico de entrada, pero con una gran capacidad de versatilidad y de expansión a futuro. La verdad que sí, desde la incorporación del producto, desde el momento de la incorporación, ha sido realmente exitoso, exitoso para los clientes. Hoy la devolución de nuestros clientes es también conforme a ese éxito. Nosotros trabajamos mucho en la capacitación y ayudar, como tú decías, al cliente a desarrollar esa vertical de negocios. Tenemos un área de soporte propia en Argentina, tenemos un gerente de producto y trabajamos mucho colaborando con nuestros clientes, con el integrador, con el prestador de servicios para que puedan hacer esa escala. Bueno, realmente ha sido muy interesante poder platicar contigo sobre este producto, Sebastián. Yo creo que hemos cubierto las características principales y las funcionalidades básicas y ver lo importante que es tener un socio competitivo y con capacidad técnica de poder resolver las dudas de sus clientes en Argentina. Es un honor para QuickLink poder contar con el Tego GPS en Argentina para la distribución de nuestros productos. Bueno, muchas gracias Luis. Nosotros nos sentimos muy halagados y también muy satisfechos con la alianza que tenemos y agradecer también por la invitación aquí a la Expo Seguridad México con un impresionante stand de QuickLink que ha llamado mucho la atención. La verdad que está permanentemente visitado. Es para nosotros también una alegría ver el éxito que tiene la compañía y poder ser parte de eso y poder acompañarnos. Así que muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias a todos. Realmente síganos en nuestras redes sociales. Gracias.